Voy a ser corto porque los niños lo que quieren es jugar y los padres también verlo. Realmente lo que quiero es reiterar mi agradecimiento a Integración Familiar, a Medina, a través de Medina, y decirle a Medina que recuerde siempre esta palabra, los hombres y mujeres que tienen calidad humana, le sirven al pueblo sin esperar de él ni siquiera gratitud. O sea, siga trabajando y no espere que le agradezcan, siga trabajando. Yo fui testigo porque tuve el privilegio de estar aquí cuando esto era un monte, como decía Medina. Hoy me siento satisfecho y puedo decir que agradecido de Jehová a Dios que hoy tenemos unas instalaciones bonitas, tenemos dentro de ellas ligas organizadas, y a eventos de esta manera, de esta magnitud que nosotros pretendemos, conjuntamente con todas las ligas, llevar a cabo. De que los niños disfruten de eventos como este, organizados. Pero no quiero dejar pasar por alto este evento, esta oportunidad para decirle a cada uno de los dirigentes que están aquí presentes. Todo lo que queramos lograr en la vida va a depender no de Cristian, Pimentel o de Medina, va a depender de todos. Esto es un trabajo en equipo. De hecho, el béisbol es un deporte de conjunto, no individual. Si no trabajan en equipo, difícilmente obtengan la victoria al final de cada partido. Para nosotros poder obtener la victoria en medio de estos momentos que estamos pasando, de pandemia, tenemos que cumplir con algo sencillo. Y es tratar de que los niños se mantengan con su mascarilla, siempre, si quieren seguir permaneciendo en el terreno de juego. Jugando y divirtiéndose. Manténganse con su mascarilla. Yo les puedo decir, cuídense de cada uno de los niños, disfruten su juego y que al final gane el mejor. Ustedes tienen una persona ahí, que yo tenía a mi lado cuando estaba sentado ahí, Wellington Castillo, y le decía a él, a esos niños nada más hay que ponerle tu vivencia, tu video. Y se darán cuenta de algo que yo siempre he tomado para mí. No hay nada imposible en la vida. Lo imposible nada más existe en la mente de los débiles. Él es un ejemplo de eso. Para mí un fuerte aplauso para Wellington Castillo. Entonces, cada uno de los niños que están aquí y de los dirigentes, si todavía no lo creen, mírense en ese espejo. Miren su entrevista y dense cuenta que nada es imposible. Lo que hay es que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para poder lograr lo que uno quiere. Pasen buen día a todos y que disfruten su evento. Gracias. 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 Magistro Palabras de Cristo.